El siguiente equipo es el equipo de color rojo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Pues bueno, como todos los años en la feria ya es tradicional que tengamos este día, este jueves por la mañana, en el que conseguimos hacer esta actividad internacional, en el que reunimos a nietos con sus abuelos. Y bueno, pues como ya veis, pues es una actividad que tenemos el éxito asegurado, porque la verdad es que la gente responde muy bien. Y la actividad en sí, pues consiste en eso, sobre todo le proponemos juegos tradicionales, juegos de mesa, y bueno, y coincide en eso, en estar toda la mañana pues jugando a los juegos que se jugaban antes, ¿no? ¿Qué juegos son esos? Estoy viendo la gallinita ciega, el trompo... Los juegos de siempre, pues el matar, el juego de la silla, la gallinita ciega, el trompo, la lancha, todos los juegos que se jugaban cuando los abuelitos eran niños, y bueno, y ahora pues la verdad que los nietos se quedan un poco sorprendidos cuando ven a sus abuelos jugar a estos juegos, que muchos de ellos pues ni siquiera conocen, ¿no? Y la verdad que es chulo ver aquí a los niños con esa cara de sorpresa cuando ven a sus abuelos. Muchas veces hay que quitar a los abuelos de jugar porque no dejan jugar a los nietos, porque son los abuelos los que no paran, ¿no? Sí, después de explicarle la regla estamos viendo que algunos abuelos dejan ganar a sus nietos. Sí, bueno, y además que es que con un abuelo ya se le gusta el juego que está jugando, como aquí vamos rotando cada 15 minutos por un juego, pues no hay manera de quitar a los abuelos del juego. Sí, sí, la verdad que es una cosa muy gratificante ver ahí esa complicidad que tienen ahora mismo los abuelos con sus nietos en este tipo de actividades. ¿Cuántos abuelos y nietos puede haber más o menos en esta actividad hoy? Pues yo hoy calculo que estaremos cerca de los 400, porque por años anteriores y viendo cómo está la caseta, pues yo calculo que entre nietos y abuelos estaremos con unos 400. También invitamos a algunos mayores de la residencia, que también, bueno, aunque algunos vengan sin sus nietos, pero también les gustan a ellos ver también los juegos tradicionales y les ponemos juegos de mesa y también echan aquí su ratito que también se merecen que tengamos este detalle con ellos, ¿no?, cada año. ¿Y algo de música o baile para los abuelos que les gusta tanto bailar? Bueno, la música que hemos estado escuchando es música tradicional, música de aliara, las canciones de siempre. Luego ya tendrán, no le ponemos paso doble porque ya sería un poco quitar el tema de los nietos, ¿no?, pero son canciones de siempre, las canciones que ellos cantaban cuando iban a las molinas o cuando recogían las aceitunas. Entonces, pues, son canciones que también le traen a ellos buenos recuerdos y hacen que el ambiente, pues, también sea un poquito distendido, ¿no? Pues, sí, la verdad que siempre es un día muy bonito, un día que está también cargado de muchas actividades, pero que intentamos buscar un hueco para poder estar aquí a acompañar a los abuelos, acompañar a los nietos, y sobre todo, acompañar a unos momentos bonitos de felicidad entre ellos, ¿no?, entre las familias. Siempre es agradable ver esos ojos que lucen con un brillo especial cuando el abuelo está con su nieto o cuando los nietos pueden disfrutar con el resto de niños con sus abuelos porque le transmiten muchas vivencias, le transmiten muchas experiencias, pero sobre todo hay una emoción muy diferente las que se muestran aquí entre todos ellos. Y para nosotros, pues, cómo no, pues, seguir potenciando esta actividad, seguir haciendo un día bonito la tarde y la mañana de este día y, bueno, pues, la verdad que muy contento y muy feliz de ver aquí tantas personas felices. Además, ¿os lo han pasado bien? Porque en este día los abuelos han sido protagonistas enseñándoles los juegos que tradicionalmente jugaban ellos en la calle. Pues sí, la verdad que le han ido enseñando los juegos con los que ellos, cuando eran pequeños, jugaban. Este año lo hemos querido hacer. También como que los mayores son parte especial de nuestra feria, son protagonistas también muy importantes y, cómo no, que nos transmitan a los más jóvenes esos juegos, esas experiencias, sobre todo, cómo lo hacían ellos y cómo se divertían. Cuando eran jóvenes y lo van inculcando también a los jóvenes y a la generación tras generación. Muchos de ellos nos han dicho que lo que más les gustaba de las ferias era el baile, los paseos y la caseta. ¿Muchas distancias y muchas diferencias con las ferias de ahora? Pues sí, la verdad que la vida ha ido evolucionando, pero hay cosas que nunca cambian, ¿no? La diversión era también algún lazo en común que tenemos entre los adultos y también los jóvenes. La alegría, la diversión, la unión, el compañerismo, unos momentos de felicidad y de compartir. Y yo creo que eso también, pasen los años, pues se va a seguir siendo el corazón verdadero de nuestra feria y sobre todo de nuestra gente. Gracias. 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 Gracias.